Es sobre, no sé, el video lo mandé esta mañana, no sé por qué no se va, como dice el video, de dos pasajeros, casualmente, con el tema, incluso el fin de semana hice el comentario, el sábado específicamente, en el gobierno del sábado de la Z-101, sobre la discriminación que sigue haciendo la línea aérea JetBlue. Yo he sido víctima, bueno, todo el que viaja en este país, de una forma u otra, ha sido víctima de esta línea aérea, por la forma discriminatoria y también el mal servicio que ofrece. Yo recuerdo cuando llegó JetBlue a ofrecer los servicios aéreos a República Dominicana, eso fue una fiesta, yo mismo fui de los primeros pasajeros, y una línea económica, aunque no con el confort que uno quizás quisiera, pero económica, con un trato afable, un personal dispuesto. Pero ahora esta línea se ha convertido, sin lugar a dudas, en una guagua de la voladora, guardando la distancia, porque la guagua voladora, por lo menos tú vas tomando fresco, ¿verdad? Y vas comiendo, y vas disfrutando, y vas escuchando música. JetBlue, señores, y es lamentable decirlo, El gobierno tiene la IDAD, que el Instituto de Aviación Dominicana, que es que tiene que ver con la regulación de las líneas aéreas, y de los aviones, y todo lo que tiene que ver con el sistema de aviación del país, tiene que sentarse con estos ejecutivos de esta línea, y ponerle las cosas claras. Si ellos no quieren viajar a la República Dominicana, si ellos no quieren tener como clientes a los pasajeros dominicanos, bueno, porque se retiran de la República Dominicana, porque ellos van forzados, y están forzando a los clientes, y un cliente que pague, no importa qué tarifa pague, económica, confort, lo que sea, está pagando por una tarifa, y para recibir un servicio. Entonces, esta línea no puede ser coincidencia, que cada vez, con mucha frecuencia, que el avión se dañó, que la computadora, y te dejan tres y cuatro horas sentado en un avión, muchas veces te apagan hasta el aire. Imagínate tú, cuando tú viajas con niños, que es el caso de un señor, que el video no sé por qué no se me va, que va a viajar con su niño menor de edad, de cinco años, el señor compra online los asientos, y cuando llega ahí, exige sentarse donde va. Ah, pues el personal de Jeff Blue, lo que tomó la decisión de bajarlo del avión. Vamos a escuchar a esta señora, que también sucedió lo mismo, ella está exigiendo, entonces, doctor Monsalvete, tú vas, y ellos pueden hacer lo que quieran contigo, y tú tienes que reírte y aguantar todo, y si reclamas, te apagan del avión. Debe haber un régimen de consecuencias para esta línea, no entiendo el por qué las autoridades dominicanas, porque no es ahora, esto no es viejo, esto viene desde antes de la pandemia, esta crisis con esta línea aérea, la gente se queja, llama, los reporta, y nada, nada, un flaco servicio están dando para las personas que viajamos. Yo, a lo personal, yo tengo una línea aérea muy definida, que viajo con ella desde hace muchos años, pero me ha tocado viajar por Jail Blue, porque a veces tengo alguna reunión, tengo que llegar, el vuelo no me coincide, la hora, y me voy, y fíjense que la otra línea es más costosa, pero yo lo pago con gusto. ¿Por qué? Porque es un servicio, pero independientemente, independientemente, usted está pagando por un servicio, que tienen que dárselo. Por ejemplo, si el vuelo es a las 3 de la tarde, usted tiene que estar haciendo yuca en el aeropuerto, al mediodía, 3 horas antes. Si usted llega una hora antes, a usted no lo dejan abordar el avión, una hora antes. Más, sin embargo, esta línea se retrasa, 2, 3 horas, y usted tiene que aguantarlo, usted tiene que aguantarlo, pero así no, así no. Vamos a escuchar a la señora, señor director. Sí, bueno, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, ¿qué sabías? ¿Su nombre? Cedel Camora. Cedel, ok, mucho gusto, me llamo María, me acaban de llamar para asistir, ¿qué es lo que está pasando? Mira, mi amor, si tú chequeas mi récord, a veces que he viajado con Yevlu, las últimas tres veces que he viajado con Yevlu, pasa lo mismo, yo tengo un compromiso en Santo Domingo, 11, 15 de la mañana, yo compré vuelo que llega a las 9 y 30 de la mañana, pero siempre pasa lo mismo, las otras veces yo tranquila me quedo, pero yo compro un vuelo bastante caro, si tú lo puedes gestionar, porque tengo un compromiso, ¿verdad? Pero no dicen nada, si tú llegas dos horas y quince minutos antes aquí, tú te quedas, porque tú no llegaste a las tres horas reglamentarias antes, como yo me he quedado, entonces ellos vienen y no dicen nada, nos retrasamos allá, de aquí para allá, todos los que estamos aquí en el avión saben que yo no estoy mintiendo, y tú que trabajas para Yevlu tampoco sabes, entonces, ¿qué pasa? No dicen nada, no dicen nada, yo estoy desesperada, yo perdí el compromiso prácticamente, que tenía Santo Domingo, entonces, ¿qué Yevlu no dice? Ah, que están esperando mi información, ¿información de quién? Pero que digan, mira, el avión le está pasando esto, uno se queda tranquilo, pero todo mudo, tenemos que decir ahora, montado, no nos dicen nada, o sea, como yo respeto los derechos de Yevlu, Yevlu tiene que respetar los derechos míos también, yo no estoy exigiendo nada, que no sea lo correcto, entonces, tampoco pueden venir a decirme a mí, por falta de ellos, que a mí que me apebe el avión, entonces, dime, ok, permiso, permiso, buenos días, ¿cómo está? Yo entiendo que es Navidad, todo el mundo quiere llegar, a nuestros familias, en el momento, yo le entiendo, déjame que no te quiero, por eso, todos necesitan, nos vamos a bajar del avión, y con eso, todos necesitan acercar nuestras maletas, en la camina superior, lo más rápido que hacemos esto, lo más rápido que podemos regresar, para irnos a regresar a Santiago, gracias. Hola, remové un pasajero, ¿ese pasajero soy yo? ¿ese pasajero soy yo? Ella no ha hecho nada, ella no ha hecho nada, oye, van a sacar todas las personas, para removerme a mí, oh, pero ven acá, ustedes están escuchando, el abuso que está haciendo ella, Blue, a removerme a mí, porque estoy siguiendo mis derechos, no, así no, así no, así no, así no. y lamentablemente hay que seguirlas, aunque no me gusten a mí, no le gusten a nadie, créanme, porque yo tuviera el mismo pique que ustedes, soy dominicana, soy de Santiago, yo ahora mismo quisiera tener patio, me viene una fría, pero estoy aquí. pero yo voy a ver de qué manera que a mí me van a bajar de este avión, que me dijo que yo exigía una aplicación, y yo de aquí no me voy a bajar, porque Jeff Blue no me va a bajar de aquí a mí, no me va a bajar, porque van a tener que darme una aplicación a mí. Y ustedes se van a remontar entonces, ustedes están de acuerdo con Jeff Blue, para que me bajen a mí, que estoy reclamando la derecha de todos. Qué bien, felicidades. Porque van a bajarme a mí. Yo estoy grabando. Otro video ahí, señor director, se lo acabo de enviar, sí, porque es tan recurrente, frecuente, pasa con tantos pasajeros, que por eso es que queremos nosotros como medio de comunicación llamar la atención a las autoridades, para ver si una vez por todas se sientan con la gente de Jeff Blue, no es que a veces da pena, porque por ejemplo, esas sobrecargos que trabajan allí y esas cosas, son empleados, y se manejan bajo una directriz y una línea que le bajan sus superiores, pero así no podemos, miren a ese señor, eso es una pena, vamos a escuchar. Yo estoy haciendo este video, señores, aquí están todos ustedes, yo le hablé mal a esa señora, ¿eh? No. ¿Le hablé mal? No, eso no. Yo pagué ese asiento, porque venía con mi bebé, vengo con mi bebé, y me ponen en el 3C y en el 3B, y me están desmontando del vuelo ahora, porque yo estoy exigiendo, que porque si yo pago ese asiento, esos los asientos de ahí, a mí no me lo dan, la señora, no sé cómo se llama, yo quiero saber ahora, cómo se llama, porque ellos quieren que yo me baje del avión, yo me voy a bajar, porque yo soy, ellos me van a bajar ahora, ella no quiere, ella no quiere ni que yo le pida disculpas a ella, oye, ella no quiere ni que yo le pida disculpas, pero yo soy un hombre, yo soy, yo soy un hombre educado, y lo estoy llamando a ella, para pedirle disculpas, si la ofendí, yo no le dije nada, que ahí están ellos, simplemente estoy exigiendo mi derecho, como ciudadano americano que soy, pero así es la vida, mira, ando con un niño, las 4 de la mañana, estoy aquí en el aeropuerto, desde las 1 de la mañana, yo no le hablé nunca mal a ella, yo no le hablé nunca mal a ella, yo no le hablé nunca mal a la señora, yo nunca le hablé mal, ¿por qué ella no viene a hablar conmigo? ¿qué de la cara? yo ando con un baby, y ahora quien me va a mí, al niño, y el niño cansado, ¿por qué el niño está cansado? eso es un abuso lo que están cometiendo, yo no he hablado mal a ella, yo no le hablé mal a ella, ¿por qué ella no viene? ¿por qué ella no viene? no es una decisión, no es una decisión, que se quede ahí con un niño, y ahora no, y ahora no está su puerta, digan no, es que el avión no sale, pero yo tengo un, otro avión aquí al lado parado, yo puedo sacarlo de la mayor ahora mismo, si quiere abrir la ventana, ella lo puede ver desde ahí, no lo tengo a la mentira, está bien, pero yo ando con un baby, yo lo entiendo señora, yo lo estoy buscando, y por qué ella no quiera, entonces yo tengo que bajarme, quede la encargada del vuelo señor, si fuera, si dependiera de mí, usted estuviera sentado, ¿cómo se llama ella? le podemos jurar el nombre en el sistema, pero tú lo tienes, porque tú la conoces a ella, no yo no la conozco, en el sistema lo tenemos, esta situación, o sea, no es la primera vez, esto sucedió ahora en enero, entonces no puede ser que una línea, tenga tanto, como dicen los norteamericanos, complain, o sea, quejas, de sus usuarios, de sus clientes, porque la línea vive de quién, de los clientes que viajan, pagan su vuelo, entonces yo no, o sea, no me cabe que una empresa norteamericana, esté atravesando esta situación, de verdad que le hacemos un llamado, a los ejecutivos de Jeff Bluth, para que evalúen, qué es lo que está sucediendo, porque, ok, con un cliente, dos clientes, bueno, les di una vez, lo iban a bajar de un avión, al comunicador, exalcalde, por hechicir su derecho, entonces tú tienes que ir, montarte, tú pagas tu dinero, tú te montas ahí como un mosú, como una vaca, como un buey, como un caballo, o como un burro, o burra, y si tú pagaste un asiento, tú tienes que, tú tienes que, tú pagas tu vuelo, tú vas y te sientas ahí, siéntase ahí, y tú te sientas ahí, no te puedes mover, y para pararte al baño, voy al baño, sí, vaya, o sea, así no, tus derechos, ¿dónde están? O sea, yo no entiendo, ahí es que yo, o sea, no entiendo como una línea norteamericana, como Jeblu, está cayendo en esta situación, aquí en la República Dominicana, con los pasajeros, principalmente dominicanos, ¿es lo que tienen que hacer? Si no quieren viajar aquí, cancelen. Claro, lo que tienen que, miren, vamos retirando de la República Dominicana. Ellos no tienen que cancelar nada, ellos, nosotros los dominicanos, que tomamos aviones, que tenemos que no comprar el ticket con ellos, y ya. Lamentablemente, oye que eso pasa, lamentablemente, es lo que Paula dice, si me maltratan, ¿por qué voy a viajar ahí? Lamentablemente, recuerden que el que viaja, no es que el millonario, Jeblu tiene tarifa por debajo de él, entonces, la gente, hay muchos que se montan, tú no, como que se quedan callados, yo hubiese estado ahí, y yo me paro, y le digo, vamos parando a todo el mundo, y vaciarle el avión, pero hay gente que, porque compró una tarifa barata, se queda callado, y aguanta. Casualmente, yo tengo un ticket, que voy a viajar el mes que viene. ¿Cómo? Señores, no vamos a niñores, miren como no se enteran. No, yo voy para Tampa. ¿Para dónde? Para Tampa. Para Tampa, eso es en Miami, en la Florida. Sí, en la Florida. Voy para la casa de un pelotero de Grandes Ligas. Para los campos de entrenamiento. O sea, ¿es piche? Sí, piche. Uy, qué piche, me voy del 24. Ese juego, ese juego de anoche, pero mira, muchachos, por Dios. Ese juego, ese juego. Me voy con mi familia, va mi hijo, me voy familiarmente. Al que te invitó al play, también le sale su invitación. Te imagino que esa invitación es open. Eso, eso tiene varios meses, por Dios. Lo que pasa es que me confirmaron el vuelo. Pero mira, llévate a Luis, que cronista. Claro. Yo te voy a hacer el programa de su casa. O sea, yo voy a estar vía Skate, o vía Zoom. Skate. Skate, desde allá, desde su casa. Llévate a Luis, que cronista. Mira, con respecto, sí, Dan y Salazar, de Lodoyo, el grande liga de Lodoyo. ¿Quiere más? ¿Quiere más? Dime, Paula, que tenemos que irnos a la Paula. Mira, que te decía, que un ejemplo, yo tengo los tickets, y son casualmente de esa aerolínea. Por lo mismo que tú dices, yo no los compré, me los compró mi familia, o sea, mi prima fue la que hizo un combo con unos 10 personas que vamos a viajar. Y lo que te digo, por un tema de economía, como tú dices, pero muchas veces la economía hace que uno, pues, se incomode, y es mejor pagar algo más, e irse a algo más seguro, más confortable, que irse a uno pasar malos momentos, como estos momentos que se han pasado. Yo, cuando puedo, cuando puedo, ahora, lo que pasa es que a veces, por ejemplo, en el caso mío, yo he viajado con empresas, instituciones, que tú vas a hacer algún trabajo, y te mandan el ticket, y te mandan por ahí, ya tú tienes que irte por ahí. Lo que me pasó a mí. Y mentalmente, atención, mentalmente, cuando después yo bloqueé que me compran el ticket, por ejemplo, yo he salido a hacer trabajo con mi socio Juan José Rodríguez, que casualmente debe hacer serie mundial, y que tiene que ver con serie del Caribe, y Juan José es bastante económico, y compra el vuelo en la línea más económica. Ya, yo voy a hacer un trabajo, ahora, yo voy mentalmente con mi paciencia. Preparado. Ahora, cuando soy yo que voy a viajar, que yo quiero llegar, que yo compro por la línea, que yo entiendo que me dé un mejor servicio. Entonces, eso es opcional, pero yo ya le hago llamado, y con esto cerramos el tema de JetBlue, a los ejecutivos de JetBlue, porque no es bueno que estén hablando de su empresa como estamos hablando ahora por un mal servicio. Fíjense que hay otra línea, Paula me preguntó por qué línea yo viajo, le dije, eran clientes míos una vez, ahora no se anuncian, no se pueden mencionar, y le dije, y le dije, bueno, da un servicio dentro de lo que cabe mejor que JetBlue. Mira. Es bueno que los ejecutivos de JetBlue, que le voy a mandar este programa, revisen qué está sucediendo, si es el personal, si son los gerentes, si es el piloto, si es la goma del avión, si es la, que por lo menos evalúen que esas encuestas, esas encuestas, que yo veo que no la mandan, que deberían de comenzar a mandar las encuestas, que la chequeen, qué está pasando con JetBlue, porque los dominicanos no merecemos una línea que nos maltrate como JetBlue.